Mirela Cheza, la embajadora de la hispanidad. Bienvenida Mirela, ¿cómo estás? Mi querido Iván, contentísima, feliz de compartir contigo en esta ocasión. Así como lo acabas de recibir, venimos con La Buena Fortuna, Nuevo Sencillo. La semana que pasó estuvimos en los Billboard. Y para el público que no me conoce, pues esto simboliza ese Andy Pop, esa fusión que yo he venido ya defendiendo desde hace ocho años en mi carrera, de mezclar quenas, zampoñas, charangos, ronroco, con guitarras eléctricas, bajo y batería. Nuestras artesanías ecuatorianas y compartiéndolas con eso, pues ustedes ven todo mi vestuario, repleta de pulseras, con camisetas alusivas a mi país, los pantalones bordados por artesanos. Multicolores también. Siempre proyectándolo, no es eso. Mirela Cheza, ¿cuántos premios más te falta recibir en tu carrera? Yo creo que ese premio que me falta es seguir llevando a más países mi Andy Pop. Entonces estamos hablando con una futura pista internacional. Dame esos cinco. Por eso es lo importante. Bueno, entonces me quedo aquí con Mirela Cheza, cantando, bailando un poquito de La Buena Fortuna. Vamos a hacerlo o no. La, 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 la. La buena fortuna, desde su momento.